No te quiero que entre, no me luches ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Menos castig fix de la oposición Busqué la salida Enqu Rememberis el canal ¡Eh, eh, 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 eh! Una mentira prepara mejor No puede continuar No puede venir a la fe de Dios Que me hagan empezar ¡Tres sueños! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!